Música Cuando hemos convertido en ayuntamiento, oiganlo bien, el día de hoy aprobarse esto en el ayuntamiento que ha roto el medidor en cuanto a la distribución de los recursos para el presupuesto participativo donde más se ha llegado es al 40% porque es el número tope y nosotros en conjunto con todos los regidores lo hemos llevado al 62% Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey, estamos sembrando bienestar, simplemente resolviendo